De lo que estoy viendo de acá es un incendio totalmente descontrolado, mucho humo, mucho viento en la zona, el pronóstico que vamos a tener hoy con mucho viento y rotación, así que ya están las maquinarias, están camino hacia el incendio y bueno, nosotros estamos con la brigada yendo hacia esa zona para poder realizar los trabajos que sean necesarios ahí en esa zona. Bueno, el clima la verdad que hoy no lo tenemos de nuestro lado, sino que va a haber mucho viento con rotación de viento, con ráfagas de hasta 85 kilómetros, así que ahí estaremos en el sector ese trabajando. ¿Las máquinas todavía no se encuentran en la zona que está afectada? Las máquinas estaban llegando, sí, hasta mañana estaban llegando, ayer hicimos toda la tarde la gestión, en realidad tenía las máquinas a 160 kilómetros, así que sí, había que hacer un movimiento importante de maquinaria, carretón, estábamos llevando una máquina de una empresa privada, una niveladora de vialidad y una topadora de vialidad. Es un incendio totalmente descontrolado, no había peligro hasta anoche de casco de estancia, los cascos que estuvieron ayer en peligro, ahí fueron defendidos por los bomberos de Madryn, que acudieron al mando del jefe del cuerpo ahí, Saavedra, y estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. Estaremos trabajando ahí en la zona y realizando los trabajos necesarios para tratar de contener este incendio.